hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal hoy vamos a hablar un poco más a detalle de este titán porque tiene pinta de convertirse en uno de los mejores en el próximo año 2025 después del nerfeo del mauler hay que ver qué otra locura viene a este juego hoy por hoy está funcionando demasiado bien con un conjunto de habilidades y módulos pasivos que lo vuelven competitivo vuelvo y te repito no contra el mauler aunque le he ganado en un mano a mano a uno que otro mauler tiene dos habilidades muy buenas que es la town que es una marca que le hace el enemigo lo ciega y aparte le aplica una marca de la muerte el enemigo solamente te puede disparar a ti esta marca es tan efectiva que tú puedes hacerse la a un enemigo constantemente para no dejarlo que le haga daño a tu equipo tienes que tener eso en mente porque vas a ver las habilidades de piloto que la vuelven mucho más efectiva la segunda habilidad que tiene él es el escudo color lila que se coloca delante durante unos segundos puedes recibir daño y lo convierte en vida realmente esta habilidad lo vuelve simplemente como que por unos segundos inmune porque nadie te hace daño al menos que tenga rompe escudos y el baglier o el bersaglier el titán este camper te pasa los escudos tienes que tener eso en mente cuáles son las habilidades de piloto la primera que te tengo que recomendar es esta que es experto en con la habilidad primaria que es la marca vas a tener 50 puntos de defensa aparte vas a mezclarla con esta otra que está aquí abajo wonderwalker que cuando aplicas la marca va a tener 50 puntos de defensa y cuando se acaba vas a recuperar vida esa combinación la vuelve muy útil a la marca la otra habilidad importante es wonderwalker secundaria que es cuando activas el escudo después del escudo vas a recuperar un poco de vida y ojo con esta la vas a mezclar con esto de mecánico saqueador que cuando capturas una baliza a favor vas a recuperar bastante vida entonces esto me ha parecido que vuelve a este titán muy competitivo tienes que manejar los tiempos aplicas el escudo para tratar de escapar de una situación o protegerte de varios enemigos pero siempre tienes que estar pendiente porque es un titán que tiene un lado negativo es demasiado lento cuando se queda sin ninguna de estas habilidades y no tienes las habilidades de piloto desarrolladas que lo matan muy fácil si se queda sin escudo y sin la marca te lo matan muy fácil así que también te voy a recomendar las otras habilidades que estás viendo como daft survivor titán slayer y experto en blindaje para que tenga un poco más de vida los módulos sí porque si tienen que tener dos titán preparación amplificada y ese damas controller a veces uso 2 y le quinto el antisigilo pero como él es tan lento lo puedes colocar esto que está acá para que se vuelva un poco más competitivo si vale la pena como este módulo está el antisigilo y estos son los dos que valen la pena colocárselo en ese anclaje espero que te guste este episodio gente déjame los comentarios si piensas que este titán se va a volver cada vez mejor al menos que está aguantando demasiado bien que me atrevo a decir que se va a convertir en uno de los titanes más interesantes para el próximo año si no lo nerfean obviamente no o depende del balance si le hacen un balance próximamente y estas cosas déjame ver si mi estilo npc surge qué efecto no he paralizado eso no sé qué es eso es una pelota no ya vi es una pelotica pero no lo paralice lo que me hace pensar que tiene doble vaina de esta supongo yo a ver esto qué es esto qué es no lo vi bro creo que era un blitz no una vaina así a ver si puedo no puso fake chick allá hay un man déjame ver este es el que tiene un una vaina de estas uff esta abre las puertas listo ahí hay un man que tiene un cóndor creo que es este que está aquí atrás ahí no le llego verdad no está bien escondido sería bueno tratar de paralizarlo cuando él comienza a volar pero lo veo difícil también claro la gente no no avanza porque quién va a avanzar contra alguien que te mata de una vez y tú no puedes matarlo por eso es que esto mira esto es el clave ejemplo del el gameplay se vuelve aburrido yo no yo no voy a ponerme tres bichos de eso ni nada por el estilo pero el gameplay se vuelve algo aburridísimo porque nadie va hacia adelante pues quién va que ir para elante a ver si lo puedo paralizar no 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 ahí si lo puede paralizar sí 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 que sí que sí lo que puso fake chief no 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 te escape no te escape a loco que mala nota que mala nota el fake chief que puso el tipo loco mira como lo eje mira como lo eje y alguien alguien me pegó ahí pero no no me di cuenta quién carajos era aunque sea tenemos la baliza eso eso es un punto ya de depresión creo que este es el bicho de ese sí se echó más para atrás bien para atrás está buscando que alguien le parta los escudos y no están muy lejos bro ahí volvió otra vez el mata titán verdad pero está más atrás que nunca no tengo oportunidad de darle te voy a ser sincero no hay oportunidad alguna de darle aquí si no lo capturó tratando de volar no va a tener oportunidad de darle a este tipo si fastidioso bueno ya este robot no me sirve si ya no me sirve porque me vendí mucho igual voy a presionar un poco más un poco ya voy por minutos 6 y no hago nada quedándome atrás igual vamos a perderse entonces voy a tratar de presionar un poco más y ver qué puedo hacer aquí capaz me matan aquí voy a tratar de matar primero déjame decir captura esté cayendo dónde va a caer ya bro ya ya quítate ese robot no mames con tu robot sin lógica y bueno el facebook es una de loco a ver si lo puedo matar loco es un robot sin lógica porque cuando tú no puedes bueno no es que no puedes no tienes oportunidad de destruir algo el juego se vuelve poco divertido bro aquí no es justo jugar si es como que te invitan a un partido de fútbol tú adulto contra niños pues no tiene lógica se supone que los niños tengan chance de ganar no de disfrutar el partido aquí la gente de fútbol nada loco la gente no se divierte con ese robot cóndor bueno vamos ponernos aquí hay un hermano este por la venganza supongo no importa porque que que sucede yo ya estoy muerto sí y quiero es que ellos hagan esto a ver si mi equipo viene fíjate que está viniendo así entonces déjame ver si puedo hacer algo mira este man todavía tiene escudo por qué ah por qué todavía tiene escudo ese man dígame 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 alguien alguien en los comentarios dígame por qué tenía todavía escudo no sé tampoco lo sé es un bug visual dirán algunos nada pincelada que te quejas sí porque lo peor es que la gente que le gusta esto y que tiene amigos que son hackers tramposos justifican todo eso se burlan de las víctimas se burlan de las víctimas y todo ese pedo pues de ustedes de mí de todo el mundo ok voy a comenzar a pelear con el titán aquí para que tú lo veas porque el vídeo era de esto a ver aquí voy a calentar un poco el arma y no me sirve si voy a ponerme aquí atrás ok no puedo dejar que no nos roben la baliza o sea no podía hacer daño y que nos roben la baliza también para eso déjame marcar este ya nos robaron la de atrás que se pone difícil vamos a ver ok loco pero nadie puede ayudar nadie nadie puede ayudar aquí está difícil campeón bros yo que les digo está difícil difícil no y este man revivió completo es un mender obviamente no pero digo yo no mames también loco pero porque vienen a ayudar justo aquí bro no ven que estoy yo ayuden ayuden las balizas bros por favor vean el canal de pinceladas no vean el canal de lote o mal el que vende los premios pues esto amigos le echaba un paja y ya lo sacaron del programa se me había olvidado contarles bueno aquí sigo yo con la bestia estamos a ver que podemos hacer esto no sé ni que esto es un mino bros vienen varios juegos que vienen varios y molestos porque la gente sabe que se molesta esto es un simple juego bros a ver ok este viene para acá molesto también si o no yo lo noto molesto porque alguien que mete el titán así hasta la casa es porque está molesto bros si o no bros a ver qué pasó bro no no me des la espalda no seas tú tan cagón bro no seas tú tan cagón si me vas a perseguir persigueme como no hasta el final ok aquí quién llegó el tipo este desde hace rato creo que es el que me está disparando por la espalda verdad desde hace rato está el man así disparando y espalda y mira como aguanto la idea es utilizar las dos habilidades de forma distinta como estás viendo ok ahí viene otro titán ya déjame ver a este que se lanzó aquí y cayó abajo y el escudo pues se lo puedo traspasar mucho más fácil todavía ok si bro la pusiste ahí hay varios déjame poner esta habilidad ahora para que me den más puntos de defensa me tocó usarla seguido porque me bajaba bastante la vida ahí no pero mira lo que aguanta es una bestia este robot este titán es una bestia bros es una total bestia y mi equipo ya está saliendo atrás mejor tarde que nunca más vale tarde que nunca voy a poner el escudo porque alguien me está haciendo daño por allá desde lejos vamos a obligar a este man a utilizar las habilidades que es lo único que le da ese plus al y ahí bro ya no puedes dispararle a nadie bro no me voy para allá completamente porque sé que me va a matar obviamente y el amigo está ya campeando pero si él viene para que gasta habilidades sería chido la vida me mató estuvo bien estuvo bastante bien a ver yo creo que vamos a ganar creo está difícil está difícil el final pero si no nos roban la C podríamos ganar déjame ver ok déjame ver déjame marcar este ahí si mi equipo lo puede matar de una vez ahí y si matalo, matalo bro matalo aquí, aquí yo te ayudo, yo te ayudo perfecto loco ganamos de pelito o sea así o sea un pelo de las axilas un pelo de la nariz de suerte pues todo difícil esta estuvo muy difícil todo bastante complicada 9.6 fíjate lo que aguantó el titán o sea el titán está funcionando muy bien a nivel competitivo no de clan yo no juego en clan nada de esto a nivel competitivo personal siento que se defiende muy bien y en este mapa es muy difícil ir por balizas porque es un mapa lineal entonces fui por dos balizas solamente mi equipo jugó a la final bien este más hizo 8 millones yo me hice 9 y los dos nos hicimos dos balizas como lo ves a este Bedwitt vale o no vale la pena ok yo voy a seguir aquí fastidiando con esto creo que ya alguien se fue capaz salió un clan no sé vamos a ver qué sucede salió un Loki salió varios NPCs de mi lado esa es una batalla complicada porque yo también ando con larga distancia me va a tocar ver qué hago bro a ver si puedo darle a este y llevármelo ok creo que ahí el equipo puede llevarse esa kill yo me la llevé pero momentáneamente a ver si paralizo a este bueno este Sega tenía ganas de donar el Sega nadie juega así tan mal por eso es que yo a veces les digo que son NPCs porque es que nadie puede jugar tan mal pero sí, sí pueden ahí viene el NPC del equipo enemigo lanzándome las dunes bueno voy a ponerme aquí porque creo que aquí no me da aquí, aquí, aquí casi no me da déjame decir puedo paralizar allá ese también es otro NPC y por allá hay un camper voy a devolverme para subir por la vaina esa porque siento que me va a matar y a ver si hago daño por este lado hay varios manes aquí que le podemos hacer una kill y bueno me mataron ¿sí? ya puedo sacar el titán todavía ok bueno vamos por la baliza del medio con esto a ver si podemos ya este lo mataron y yo creo que con esto puedo conquistar el medio déjame ver ok abajo bro ahí te matan bro ahí te matan hay que jugar son momentos que te hacen reír ¿no? hay varios hay varios camper ahí escondidos varios varios bastante ¿no? él como viene así lineal yo puedo hacerle daño aquí también lineal ok y si me queda hacer daño ah alguien lo mató bueno él fue el que decidió subir así y los NPC lo más probable es que aguanten un buen rato allí hay 1 2 3 4 hay 4 NPC ok déjame ir para allá bros déjame ir para allá a ver si puedo eliminar a este más que todo déjame decir puedo si es que puedo porque estas lunes como están pegando bro ahí se va a devolver te apuesto si puso la habilidad se devuelve ah una muerte doble pero bueno valió la pena déjanos comentarios si valió la pena haber lastimado ese NPC así con el Skyros yo creo que si vale la pena ¿no? y ahora si vamos con el bicho este es un mapa difícil de jugar te voy a ser sincero y no tengo ah loco salió por allá un titán de estos camper déjame lanzarme para acá y marcar aquí a este a este lo marco para tratar de uff tenía una velocidad del diablo déjame decir lo puedo marcar y destruir ok no me voy a subir todavía tanto porque está el titán camper y si no puedo cambiar la baliza no hago nada y si no hay más aliados por allí que el titán se distraiga tampoco hago nada y ese es el titán que me mata ese precisamente es el titán que traspasa escudo necesitamos que alguien se sacrifique por allá y se lance de una vez de una se lance porque no no tengo como llenar la nave quedo aquí estacionado necesito que alguien se lance por allá o bueno ahí viene alguien ahí viene un enemigo déjame calentarle las nalgas un poco para que use las habilidades ok y se echó para atrás ok fíjate que todos los campers están de ese lado y no puedo hacer nada yo más que recibir daño por aquí déjame ver si puedo darle a este que me jodió así el tipo ya me llenó eso déjame echar para atrás déjame echar para atrás con la nave aquí me puedo proteger ojito y me voy a proteger un momento mientras ellos van a venir para acá quizás van a fastidarse alguien me cegó y me jodió ok vamos a echarle para acá a este si puedo matar a este sería lo mejor ok ah loco pudimos 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 ese titán no me preocupa tanto lo voy a hacer sincero a chapa acá atrás así porque sentí que alguien me pegó fuerte y vamos a darle ahora a este ok ahí puso eso si yo recupero esto voy a recuperar vida un poquito y aparte de todo voy a llenar un poco más el escudo ok se fue para atrás ah bueno ahí llegó un mata titanes consónicas lamentablemente este si me va a matar los porque me quedan muy poca vida ahí no dejé que matara a mi aliado o sea ya me borraba un arma lamentablemente pero aguantó muchísimo mira me metieron por ahí unos pepinazos una vaina loca sin sentido pero aguantó bastante bien el titán déjame ver a ver si le puedo ayudar aquí al equipo ahorita cuando él vuelva a caer no me voy a lanzar hacia abajo porque quedo yo desprotegido y me mata ¿no? ok ya me ha dicho que ahí puedo darle ah no este no es el mata titanes yo pensé que este era el mata titanes se metió allá ok ok yo voy a sacar la arteria pesada aquí a ver si puedo matar a este titán yo ok me voy a lanzar para acá abajo uy bro estuvo buena jugaste bien con ese amigo hay un titán aliado déjame ver si puedo matar a este si yo hago que estos se volteen y traten de matarme a mí y algún aliado mío se venga ahí sería perfecto ok lo buggeé no es posible si lo buggeé bro ah quedó buggeado ese tipo por lo que veo quedó buggeado con la vida en cero bueno qué mala suerte la de nosotros creo que la partida ya se decidió a favor de ello porque el tipo quedó en estado buggeado y no hay nada que se puede hacer nada 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 el mal si fuese legal pues se va pero lo más pero lo más es que se queda ahí en el medio pues ok uff loco si alguien me ayuda hacia aquí lo matamos pero ya perdimos aquí ya se la perdimos mira quedó buggeado bro es el bug de las sonicas no es el mata titanes no es el mata titanes sino es la ah yo quedé solo quedamos dos nada más dudo mucho que podamos hacer algo déjame ver si puedo acercarme a ella y matarle a ella ahí lo matamos pero ya nosotros perdimos el titanes aguantó bien pero como te digo el bug este nos jodió prácticamente déjame ver si puedo matar a ese no no puedo y quedo yo solo pues a no hacer nada o sea no me voy a meter en la baliza porque no tiene sentido voy a traspasar las cosas pero ya perdimos pues estuvo bien el mapa así nos nos facilitó la derrota y el bug terminó de decir váyanse para su casa pero estuvo bien el titán el titán aguantó 9.2 millones 4 balizas y bueno hubo un npc que se fue uno que se hizo 1.300.000 estuvo más que bien para hacer este mapa estuvo demasiado bien diría yo déjame en los comentarios cómo ves a este titán si lo ves con un buen prospecto para el 2025 o simplemente estoy loco se les quede gente que se lo ves con un buen prospecto no 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 no